Muchachos, espérenme, 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 compadre Amiga de la iglesia en la cama Es una semana y en la casa me encuentro Te acabas de ir, no sé por qué salir Estoy a ocurrir el sol entre otras paredes Me pides más allá, no haré caso esta vez Me tenes la unidad, cansada ya mi vida Tu verbo de siempre, voy a ser diferente Hoy me escaparé y también lo haré mañana No me cortes ya, si te enteras y te empatas Hoy me escaparé y también lo haré mañana No me quedaré, este viernes sonar Te sientes seguro, soy tu niño obediente No valen tus palabras, esto es insuficiente Quédate tranquilo, nada me pasará Te aseguro encontraré que me acompañará Me tenes la unidad, cansada ya mi vida Tu verbo de siempre, voy a ser diferente Hoy me escaparé y también lo haré mañana Yo me quedaré, si te enteras y te empatas Hoy me escaparé y también lo haré mañana Yo me quedaré, si te enteras y te empatas Yo me quedaré, si te enteras y te empatas Hoy me escaparé, si te empatas Hoy me escaparé y también lo haré mañana Yo me escaparé, si te enteras y te empatas Hoy me escaparé y también lo haré mañana Hoy me escaparé y también lo haré mañana Hoy me escaparé y también lo haré mañana No me importa ya, si te enteras y te empatas Hoy me escaparé y también lo haré mañana No me quedaré, que esté bien de que nada no va Oh, 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 oh Oh, 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 oh No me quedaré, que también lo haré mañana No pido sancar ni tener así que van No me quedaré, que también lo haré mañana No me quedaré, que esté bien de ser la cama Oh 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 ¡Oh,равствуйте! ¡Oh, salsa!